¿Qué vacho? Se pasa el día metido en el matadero, ¿eh? ¿Con qué en el matadero? ¿No? ¿Escriba ahí, secretario? Venga, la sentencia. Miles de hombres cruzando la cerca, como animales van cautivos a la libertad. Los cazadores, cultivos, no se esperan y no saben qué sueños puedan encontrar. Corre que huiré, corre que vuelan, corre que escapade o vuelve a tu final. Corre a la saga y ten cuidado de que tierras lejanas te puede condenar. Los dulces sueños se han derrumbado y en una pesadilla has despertado. De correr fue poco recuerdos que tú tienes, mil kilómetros y sin familia miedo tienes. El paraíso y riquezas querías encontrar lejos de tu podras una oportunidad. Solo encontraste racismo y agresión. Terminabas por la calle, llegó la policía para tu detención, no había razón. Y te preguntas, ¿por qué ha pasado? Si yo para nadie he asesinado, único delito haber nacido mexicano. Y aunque eres inocente es motivo suficiente. Condenado a morir, condenado a recibir la muerte. Condenado a morir, condenado a recibir la muerte. El punto final fue cuando salieron con un tempo fúnebre, rumbo a la necrófona. Son las 7 de la mañana, ya has extendido en una plancha. Las gringas se activan el líquido mortal, viaja por tus velas. Comienzas a soñar en blanco y negro Vivir, soñar, ser libre No le tengo miedo a la muerte Condenado a morir Condenado a recibir 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 la muerte